En NCS estamos orgullosos de nuestra vacuolabadora de hombre a bordo, CHAM ZS35. Y queremos hacer todo lo posible para asegurar que su nueva CHAM ZS35 le brinde años de servicio confiable en cualquier aplicación requerida. Siempre asegúrese de leer el manual de operaciones detalladamente por completas instrucciones y advertencias. Y esto es importante. Antes de instalar la máquina, queremos estar seguros que usted está al tanto de ciertas simples precauciones. Primero, nunca permita que alguien no ha entrenado opere la máquina. Y siempre use protección para los ojos y guantes de goma cuando trabaje con las baterías. El ácido de batería es un químico peligroso. Por lo tanto, evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si el ácido de batería le salpica, asegúrese de enjuagarse minuciosamente con agua limpia y busque atención médica inmediatamente. Lo que nos lleva a nuestra primera y una de las más importantes áreas de atención, las baterías. La CHAM ZS35 está equipada con seis baterías, las cuales, cuando están completamente cargadas, proporcionarán horas de rendimiento continuo. Ahora, las baterías implican un mantenimiento intensivo. Sin un servicio diario regular, su vacuolavadora no operará. Llenar las baterías de la CHAM ZS35 al correcto nivel del fluido es sencillo. La CHAM ZS35 tiene un componente estándar, el sistema de autollenado de baterías. Simplemente conecte la manguera de autollenado a una fuente de agua y abra el agua. Purgue la manguera de autollenado de todo aire. Luego, ajuste esta manguera a su conector localizado en el juego de baterías de la CHAM ZS35. Los niveles de líquido de batería se llenarán de manera segura en el corto tiempo de 15 segundos. Las baterías están cargadas cuando las pelotas en la manguera de autollenado dejen de moverse. También una vez a la semana, verifique que las conexiones de los cables de las baterías están ajustados y libres de corrosión. Si las conexiones comienzan a corroerse, límpielas con un cepillo de alambre. Si el ácido se derrama en el compartimiento de las baterías, drémelo utilizando la manguera que está al lado de la máquina. El próximo paso es instalar los discos o cepillos. Primero, levante la cubierta del cepillo y apague la máquina. Luego, remueva la clavija y abra las faldas laterales. Posicione el portadisco o salientes del cepillo debajo de la platina. Levante los salientes a través de las aperturas de la platina y gire el portadisco o cepillo hacia el anillo. Siempre asegúrese de cerrar el anillo alrededor del saliente. De lo contrario, los portadiscos o cepillos podrían despegarse de la máquina y causar daños. Cuando haya asegurado los discos o cepillos, cierre las faldas y reinserte la clavija. Y por supuesto, repite el proceso al otro lado de la máquina. Después que ha terminado de usar la máquina, siempre lave los discos o cepillos y cuélguelos para secar. Tome un paño y limpie las faldas laterales. Ahora pasemos a los tanques de solución y recuperación. Esta es la apertura de llenado para el tanque de la solución. Cuando llene la máquina, nunca use agua más caliente de 140 grados Fahrenheit o 60 grados centígrados, ya que esto dañaría la máquina. La manguera de desagüe para el tanque de la solución está ubicada al frente de la máquina hacia el lado izquierdo. Siempre desagüe la solución después de usar la máquina. Nunca deje solución en el tanque entre usos. Aquí está el tanque de recuperación. El tapón en la manguera de drenaje del tanque de recuperación es fácil de remover y cambiar. Y asegúrese de drenar el tanque de recuperación cuando esté lleno y cuando haya terminado de usar la máquina. La apertura de limpieza está aquí. Cada vez después de usar la máquina, rocíe agua limpia dentro de esta apertura. Esto ayudará a mantener el tanque de recuperación limpio. También asegúrese de remover y limpiar el flotante después de cada uso, para prevenir que éste se dañe. Dejando la cubierta de la apertura de limpieza abierta entre usos, permitirá que el tanque de recuperación se seque y se reduzcan olores. Pero siempre recuerde de recolocar el flotante y ajustar la cubierta de la apertura al usar la máquina la vez siguiente. El ensamblaje del escurridor es un componente crítico en la CHAMP ZS35, por lo que merece atención especial. El ensamblaje del escurridor es una pieza desprendible. Así, si el operador por error lleva la máquina demasiado cerca de un portal u objeto, el escurridor al soltarse causaría pocos daños. Después de cierto tiempo, los escurridores necesitan ser reemplazados. Y esto es fácilmente realizable cuando se siguen los procedimientos adecuados. Antes de reemplazar el escurridor, asegúrese que el ensamblaje esté en posición elevada. Afloje ambas perillas y deslice el ensamblaje hacia su montaje. Asegúrese de solo ajustar las perillas del escurridor a mano. Apretar demasiado no permitiría al ensamblaje soltarse cuando fuese necesario. Instale la manguera de aspiración en la parte trasera del ensamblaje del escurridor. Ahora la máquina está instalada. Asegúrese que el operador se siente en la máquina para familiarizarse con los controles. Ajuste la inclinación del volante para asegurarse que sea cómodo. Ajuste el asiento usando una llave de tuerca de media pulgada. Un botón en el panel de control le permite al operador monitorear las diferentes funciones de la máquina, incluyendo códigos de análisis de problemas técnicos. Gire la llave del encendido. Abra la válvula de la solución. Encienda el interruptor de la aspiradora. Encienda el interruptor del cepillo. Aquí están los interruptores de velocidad del cepillo y velocidad de la máquina. Estos permiten al operador controlar estas funciones vitales de la máquina. Presione el pedal del acelerador hacia adelante para mover la máquina hacia adelante. Presione el acelerador hacia atrás para mover la máquina en retroceso. El freno está al lado izquierdo de la columna del volante. Cuando se detenga en pendientes, use el freno de mano o de estacionado para asegurar la máquina. El botón de parada de emergencia está localizado en la parte trasera del panel de control. Al oprimir este botón, todas las funciones de la máquina se detendrán inmediatamente. Hay tres fusibles para los componentes electrónicos de la CHAMP ZS35, localizados aquí. Antes de comenzar a lavar con su nueva CHAMP ZS35, siempre asegúrese de barrer el área. Recoger ciertos desperdicios podría dañar su máquina. Ahora preparemos la CHAMP ZS35 para su operación. Primero, llene el tanque de la solución con agua tibia y solución de limpieza. Recuerde, nunca use agua más caliente de 140 grados Fahrenheit o 60 grados centígrados. Siempre siga las instrucciones de la etiqueta de cualquier producto de limpieza que use. Y recuerde, su distribuidor NSS puede sugerirle los productos de limpieza, discos o cepillos correctos para sus instalaciones. También, antes de comenzar a limpiar, aspire hacia el tanque de recuperación 4 a 8 onzas de producto antiespuma. Esto disminuye la formación de espuma en el tanque de recuperación, lo que ayudará a proteger el motor de aspiración de succionar espuma. De nuevo, ajuste el volante. Gire la llave del encendido. Abra la válvula de la solución. Encienda el interruptor de la aspiradora. Encienda el interruptor del cepillo. Y presione el pedal del acelerador hacia adelante para mover la máquina hacia adelante. Y hacia atrás para retroceder la unidad. Mientras opere la máquina, usted necesitará saber cuándo el tanque de recuperación está lleno. De esta manera. Cuando el tanque de recuperación se llena, el flotante se activará automáticamente, cerrando el suministro de aire hacia el motor de la aspiradora, previniendo así que la humedad pase al motor. Cuando esto sucede, el sonido del motor de la aspiradora se elevará. Inmediatamente apague el motor de aspiración y vacíe el tanque de recuperación. Cuando haya terminado de usar la máquina, apague los interruptores de la válvula de la solución, cepillos y motor de la aspiradora. Conduzca la unidad al área de desagüe. Manteniendo las mangueras elevadas para prevenir derrames, remueva el tapón de la manguera de drenaje en el tanque y vacíe el tanque de recuperación. Reponga el tapón. Remueva la cubierta de la apertura de limpieza. Remueva el flotante y límpielo. Y enjuague el tanque. Deje la tapa de la apertura de limpieza y permita que el tanque se seque. También desagüe el tanque de la solución. Limpie los escurridores con un paño. Abra las faldas laterales y remueva los portadiscos. Limpie los discos o cepillos y cuélguelos para secar. Lleve la máquina hacia su área de almacenaje y enchúfela al cargador de batería. Asegúrese que el enchufe esté sujeto firmemente al conector. El cargador se apagará automáticamente una vez las baterías hayan alcanzado su capacidad. Gracias por su atención. Todos nosotros en NCS estamos orgullosos de nuestras máquinas y esperamos que usted mantenga la suya apropiadamente. Porque sabemos que si lo hace, le brindará valiosos años de servicio. Invertimos mucho en nuestros equipos para que usted obtenga mucho de ellos. Gracias por ver el video.